¿Qué es la BTV Internacional? Bueno, BTV Internacional es la responsabilidad también de poner al tapete, poner en acción lo que se está viviendo también desde la mirada de los pueblos, cómo se hace geopolítica desde los pueblos. Sin duda que son momentos que como ser humano uno lo vuelve vulnerable, siempre una nueva experiencia a uno lo vuelve vulnerable, pero también uno se enfrenta al desafío de la aventura, esta aventura de enfrentar los nuevos espacios con una esperanza de poder ir concretando pasito a pasito en una construcción de un puente de diálogo entre los pueblos. Contamos con el equipo de BTV Internacional con la gran responsabilidad de poder transmitir al mundo la visión y misión también que se tiene desde acá, desde esta casa televisiva que es de todos los bolivianos con una ventana hacia la patria grande. Bueno, y la invitación queda abierta a reencontrarnos en BTV Internacional a las 6 de la tarde, de lunes a viernes.